El pasado domingo se jugó el tercer duelo de la final de la segunda fuerza femenil de la liga de básquetbol municipal. La casa de los deportes fue la duela donde se realizara este tercer encuentro de la serie que estaba empatada a un triunfo por bando, luego de que la semana pasada Espartanas venciera a Nisban 29 a 17 para poner la final pareja y que para ese domingo tendría sí o sí a su equipo campeón. El encuentro comenzó a las 11 de la mañana con muy buenas acciones, ya que todas las chicas sabían el trofeo las esperaba después del silbatazo final. Espartanas, quienes la temporada pasada habían conseguido el campeonato contra el equipo Amis, poco a poco se fueron adueñando de este último encuentro, a tal grado que para la mitad del juego el marcador les favorecía 14 a 6. Para la segunda mitad la tónica fue la misma, Espartanas con ataques relampagueantes y mejor puntería siguió aumentando su ventaja con un tercer periodo en el que prácticamente amarraron el triunfo haciendo 12 grandes puntos para poner un 26 a 7 que dejaba con pocos ánimos y nulas esperanzas al equipo Nisban. Al final Espartanas venció 35 a 9 a sus rivales, dignas finalistas quienes recibieron su trofeo de segundo lugar, mientras que las ahora bicampeonas de la segunda fuerza de la liga municipal de básquetbol se llevaron su trofeo y premio en efectivo, además del fuerte aplauso de todos los presentes quienes disfrutaron de esta final femenil en la cancha de la casa de los deportes. Informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.